¿Qué es la asamblea de la planta? ¿Qué es la asamblea de la planta? Lo han pedido los compañeros de tratar de empezar a mostrar el desacuerdo de alguna manera quién son los directos en un proyecto de una reforma laboral. O sea, los que van a ser perjudicados si la reforma no está a la altura de las circunstancias son los compañeros trabajadores, su familia y por supuesto también todos aquellos trabajadores que hayan llegado a la tercera edad, o sea, para ser concretos, los compañeros jubilados. Queremos entender que esto no es cierto y nosotros ni siquiera somos los que nos oponemos a que haya que haber alguna reforma de actualizarlo. Que entendemos que hay pisos que no creo que en el país para que haya mejora, que haya mejora que han tenido los que más tienen, para que el país se vea florecido tanto en reactivación e inversión de empresarios, tengan que perder los que menos tienen, tanto sea condiciones salariales como derechos laborales y derechos sociales. Nos parece una barbaridad que nos quieran hacer creer que para que estén, digamos, formados los que hoy están en el mundo informal, vamos a motivar a las inversiones y a la ocupación a los empresarios y a las empresas, quitándole derechos y quitándole remuneraciones a los compañeros trabajadores y a su familia y por supuesto a los jubilados. Nos parece que es insinuarnos volver a los años del pasado, a los años 30, y no quiero ser tan grosero.